Para las chicas del taller de poesía del Hospital Moyano, les dejo un saludo muy grande y mi admiración por el trabajo que hacen. De parte de Alejandro Castro, ese es mi nombre, integrante del grupo Miel de Caña del Folclore. Alejandro, si vos te tuvieras que presentar, si les tuvieras que contar algo más a las chicas del taller, ¿qué les contarías? Bueno, que he encontrado en la poesía una gran vía de comunicación. Me parece que es una herramienta que la encontré medio de pronto en mi vida, hace muy poquito, y pudo salir gracias a los talleres de poesía. Me parece que la gran tarea que cumplen los talleres en esto de formar y darle causa a esas ansias de comunicación y de expresar eso tan especial y tan raro que es la poesía, ¿no? Me llama la atención, y ahí te pregunto, porque vos contaste que sos integrante del grupo Miel de Caña, pero después apareció el poeta, entonces, que no lo habías contado en un momento. Entonces, a ver, ¿cómo es esto? Yo, sí, la poesía empezó, bueno, siempre fui lector de poesía, siempre me gustó mucho, nunca pensé que me iba a poder dedicar a escribir siquiera, pero de repente, bueno, apareció de golpe. Yo no sabía muy bien lo que estaba haciendo, entonces, fue ahí cuando me dirigí a un taller, y por eso me parece tan importante y tan formativo la parte del taller, ¿no? De poder leer con los compañeros y que te lean, ir viendo ese oficio tan especial que es la poesía, bueno, hizo que me diera seguridad en lo que estaba haciendo. La escritura es una cuestión muy solitaria, es muy difícil, ¿no? Sobre todo para el que no, para el que empieza ya de grande, como me pasó a mí. Sí, así que eso fue un encuentro muy lindo el del taller, ¿no? Antes de empezar a grabar esta charla, vos me contabas el tema de haber tenido un premio. Entonces, esto, ¿qué fue ese premio para vos? Ah, sí, bueno, también, digamos, yo tenía el libro más o menos, me parecía que estaba cerrado, y mis compañeros me alentaban a presentarlo en un concurso. Se cruzó el concurso del Fondo Nacional de las Artes, bueno, presenté los textos, que estaban bastante armaditos ya, bastante cerraditos. Bueno, tuve la suerte de sacar el segundo premio, que me ayudó para poder publicarlo. La verdad que yo no tenía medios para poder publicarlo, así que fue, me parece que ese tipo de premios es un aliciente muy grande para la publicación, ¿no? Si vos tuvieras que contarle a las chicas del taller, ¿de qué vas, Reportes de la Noche? ¿Qué les dirías? Reportes de la Noche empezó, que así empecé a escribir yo, son... Me gusta mucho la astronomía, soy un astrónomo aficionado. Los astrónomos hacen un diario de observaciones. Cada vez que yo hacía el diario de observación, eran menos técnicos y eran más poéticos. Entonces le fui dando rienda suelta un poquito a ese costado que tenía en la poesía. Y así se fue armando el libro. Es un libro que tiene su base en observaciones astronómicas. Un lugar de músico, un lugar de escritor de poesía. O sea, cuando estaban en el recital, ¿te contaron también como un escritor de poesía infantil? Sí, ahí tengo después... Surgió... Bueno, ya una vez que me destapé con la escritura, le di con todo. Y la primera oportunidad que tuve, a raíz de una de las vacaciones que pasé con mi hijo en Carpa, nos fuimos los dos solos a Tandil, de ahí salió una pequeña novelita. Y bueno, ya un poco con más confianza, la presenté en el premio SIGMAR y sacó el primer premio de novela para el infantil. Es una novela para chicos de 8 a 11 años. Siempre está esta curiosidad. Entonces, ¿qué te parece que hay que darles para leer a los chicos? Mirá, yo al principio, cuando era el negro, era muy chico, mi hijo es un gran lector. Gran, gran lector. Y él lee todo. Lee cuentos infantiles, lee historietas. Y de a poco, yo medio como que le iba dejando los libros a un costado, al alcance de su mano. Y él solo se fue acercando los textos. Es así como hoy lee novelas de Ian McEwan, o lee Kafka, y lee también historietas, digamos, lee de todo. Así que me parece que el acercarle el libro como objeto, me parece que el chico vaya disfrutando ya del objeto, el libro me parece, por lo menos en el caso de mi hijo, dio resultado. Ahí es como se acerca Luciano a la lectura. ¿Cómo se acerca la música? A la música un poco, bueno, me parece que es casi inevitable, porque ensayamos en mi casa. Los instrumentos también están a la mano. Él siempre fue interesado en la música y tiene un gran oído y mucha musicalidad. Así que fue como un paso natural. Estaba con el contrabajo y en un ensayo se prendió en un par de temas. Y me parece que es el inicio de otros temas que va a ir incorporándose al grupo. Él está ahora actualmente en una orquesta sinfónica, que son las orquestas estas de la ciudad. Él está estudiando ahí contrabajo. A veces nos preguntamos y preguntamos, ¿qué te gustaría dejarle como enseñanza a vos Alejandro, a tu hijo Luciano? Tienes una pregunta muy difícil. Me parece que me gustaría dejarle como enseñanza que pueda aprender a ser feliz, haciendo lo que a él le guste. Que me parece que la meta es esa, ¿no? Ser feliz. La segunda parte sería, ¿qué sentís que aprendiste de Luciano? Y fue un aprendizaje, todos los días aprendo con él. Él me enseña todos los días. Trato de ser mejor padre y me enseña con eso. Yo siempre, lo imaginé, yo lo tuve de grande también a Luciano. Así que yo ya lo estaba disfrutando de antes, ya imaginándolo. Así que cuando llegó Luciano fue todo un disfrute. Y me enseña a vivir. En el taller trabajamos muchas veces sobre los miedos. A partir de una obra de teatro que vimos y que comentamos. Alejandro, ¿los miedos tuyos cuáles serían? ¿Cuáles son? ¿Los, perdón? ¿Miedos? Y hay muchos miedos. Tengo miedo, creo que a la muerte me parece. Más que a la muerte, al sufrimiento y al dolor. A las enfermedades también. Me parece que me asustan un poco. ¿Cómo te imaginás el Borde, el Moyano, lugares como esos? Me lo imagino, yo ya tuve la oportunidad de visitarlo con música. Yo fui integrante del grupo Ollantay. Íbamos a tocar muchas veces ahí. Así que yo lo recuerdo con mucha alegría, mucho amor y mucha amistad. Vi una confraternidad muy especial. Siempre la pregunta es si al Borde o al Moyano. Entonces en el caso de que estuviste, ¿en cuál de los dos estuviste? Estuve en el Borde. Estuve en el Borde. Si en el Moyano no, todavía no tuve, lamentablemente, la oportunidad. Ojalá que algún día podamos ir a visitarlos. Ojalá en algún día, no muy lejano, el taller de poesía te puede invitar. También en el taller trabajamos sobre las fotos. Esas fotos que uno se imagina y que aparecen en la cabeza y cuentan. Así que el lugar tuyo para contar una foto que ahora se te cruce. Mirá, no sé si es una foto específicamente, pero estamos preparando con mi hijo otra especie de aventura, que es la de la fotografía estenopeica. Estas cámaras de fotos que se hacen con una cajita. Así que estamos muy ansiosos, nos gusta mucho la idea, y estamos muy ansiosos por aprender esa aventura. Yo tengo una foto, casi fija en la cabeza, que es una foto de cuando Luciano tenía cuatro años, estábamos jugando la pelota y estamos los dos juntos. Una foto muy sencilla, hogareña, pero es una foto que la tengo siempre presente. Hablaste de la foto estenopeica, y si le estuviera que contarle a las chicas un poco, brevemente, de qué se trata, de qué va, y cuál es la foto que querés sacar. A ver cómo va. La fotografía estenopeica es una fotografía que se hace con una caja, con casi nada, con un pequeño agujerito que se le hace en la caja, tomando ciertos recaudos y con papel fotográfico, se puede hacer una fotografía. Me gustó mucho la idea. Es una fotografía que me parece que se parece más a un dibujo que a una foto, o está ahí en el medio. Y es medio mágica, porque uno no ve lo que va a salir. Es cuando se revela la foto, uno ve qué es lo que salió. Me gusta esa idea de la sorpresa, y de la pura casualidad de la foto. Ya que hablás de la sorpresa, y también en algún momento lo venimos siguiendo, Alejandro Castro y el juego, ¿dónde está? Bueno, tomo a la música y a la poesía, en algún sentido como un juego, en el sentido lúdico, digamos, sobre todo en la música, que es algo que se comparte, digamos. Yo tengo la suerte de poder compartirlo con mis compañeros, somos seis, más mi hijo, y eso me parece que le da, se transmite en la música. Cuando uno se divierte, cuando lo puede disfrutar, me parece que el resultado está en la música. Así que, tal vez en la escritura lo sufra un poco más. No juego tanto, me parece, en la escritura. En la música, sí. Si tuvieras que presentar Miel de Caña, si tuvieras que contar quiénes son, y básicamente por qué están juntos, qué los une, qué dirías. Miel de Caña es un grupo de amigos, nos conocemos hace muchos años, y nos une un amor por la música, un amor por la música latinoamericana, y los deseos de poder transmitir y también comunicar la música como la vivimos nosotros. Tratamos de que la melodía esté muy presente y de que uno pueda disfrutar del momento de la música. Un escritor, una escritora que elijas y un porqué. Uf, bueno, hay tantos, tantos que me gustan. Yo estoy leyendo últimamente, o releyendo mucho a Juan L. Estoy leyendo el Gualeguay, me parece tan hermoso, ¿no? Ese paisaje que va construyendo con las palabras, desde que lo leí ya no puedo ver un río sin verlo a Juan L., tiene una música, un fluir, que me hace vibrar, la verdad que lo siento muy propio. ¿De tu historia, de la historia del mundo, una mujer que elijas y un porqué? Claudio Porto, mi mujer actual. Es la compañera que esperé tanto tiempo, y por cómo nos llevamos, cómo nos comprendemos, y la suerte esta de poder compartir la música, es compañera mía en el grupo y en la vida. En la memoria, un poema que aparezca ahora, ¿cuál es? Uy, mirá, yo no sé si es importante, pero me vino a la cabeza con todo esto de Armando Tejada Gómez, que nos ha acompañado tanto esta noche, yo creo que una de las cosas que más me impactó en la poesía cuando era joven, lo fui a ver, yo tendría 17, 18 años, y lo escuché recitarle, yo fui a ver a César Isela, y estaba él recitando, y fue un impacto tremendo, ya después no me importó tanto la música, lo iba a ver a él recitar. La tierra estaba de antes, señor, iban los ríos como niños potentes, ciñéndoles el regazo, me lo acuerdo, el poema, de escucharlo a él, nada más, de haberlo visto a él. Alejandro Castro, reportes de la noche, lo abrís y leés un poema, y casi cerramos con eso. ¿Elegís un poema para compartir? Dale, cómo no, me va a encantar. Los poemas tienen por título la fecha de observación. Este es el 3 de octubre, desde mi ventana, acharnar, alfa heridianos, azulosa, magnitud 0,5, tiempo universal, 8 horas. Llevo horas racionadas, reposados actos civiles, hechos privados, de mí, bajo el peso de algunos universos posibles. Solo espero ese afluente sitiado en lo profundo para que deje a mis pies la materia intransferible de un presente claro. Dije, casi cerrando, Alejandro Castro, reportes de la noche, casi cerrando, de la música, esta noche en el Café Montserrat, noviembre de 2012, ustedes hicieron una canción instrumental. Yo te voy a pedir que nos regales un poquitito, perdón, instrumental no, vocal, solo vocal. Yo te voy a pedir un poquitito, creo que es ecuatoriana, entonces un poco... Ah, la del colibrí. Ahí estamos. Va, va, va a capela, como salga, ¿eh? Nació una flor a orillas de una fuente más pura que la flor de la ilusión y el huracán tronchola de repente cayendo al agua la preciosa flor y el huracán tronchola de repente cayendo al agua la preciosa flor Alejandro Castro, infinitas gracias por esta charla. Bueno, muchas gracias a vos y después de tantos años que te conozco nos cruzamos acá en esta noche. Gracias, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.